Secretario del COE Cantonal, hay nuevas disposiciones de parte del Presidente de la República. El COE Cantonal no se ha reunido, sin embargo, están vigentes ya esas disposiciones. Así es, son disposiciones del COE Nacional respecto a las fronteras mismas, que son competencia exclusiva del Gobierno Central. Pero que en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, para esta próxima reunión del COE Cantonal, analizaremos la reducción de aforos, sobre todo en el caso de espectáculos y eventos públicos, entretiendo la cercanía de las fiestas navideñas, y eso implica mucho que las personas generarán aglomeración. Y de ahí un llamado, básicamente, de atención a la población, porque, si bien es cierto, las medidas restrictivas generan un retraso en la reactivación económica, lo más importante en estos casos es que si usted observa que algún discoteca, bar, entre otros, o que usted quiera ir a estos lugares donde se generan estos espectáculos públicos, la idea es que sea usted, ciudadano, el que deje de acudir a estos sitios, o que haga la denuncia respectiva al 911, para que luego las instancias respectivas de control puedan hacer su trabajo. Pero en estos casos, la reducción del aforo a este tipo de espectáculos es del 50%, en el caso del transporte público tendrá que ser nuevamente el 50%, en el sentido de que son sentados y unos cuantos de pie, pero que sean con ventilación natural, es decir, nada de aire acondicionado. Esto tendremos que generar un análisis próximo respectivo a través del COE, y también en el tema de la educación. Si bien es cierto, los indicadores para Esmeraldas, hasta lo que nos compete y nos ha proporcionado el Ministerio de Salud Pública, hay un aumento ligero de la positividad, pero eso no implica, en estos casos, que genera una mortalidad. Entendiendo eso, que el registro civil, a través de los datos que nos proporciona en el certificado, habla de que es de dos personas que fallecen por día a nivel general, no así en los meses pico que fueron marzo y abril, que fueron de cinco personas. Eso tiene claro, lógicamente hablamos de medias, y esto pues traería consecuencias si es que no se toman las consideraciones del caso, si es que muchas personas son afectadas por esta nueva variante Omicron, y que si es que no se han vacunado, pues, o que el tratamiento, o mal llamado vacuna, de alguna manera ya ha pasado los seis meses, se reduce estos anticuerpos y lógicamente puede traer consecuencias fatales. Lo importante de esto es continuar con las medidas de bioseguridad, uso de mascarillas, alcohol, alcohol gel y el distanciamiento, y no acudir a estos lugares de aglomeraciones, en donde no existe también este distanciamiento, y no tenemos ventilación natural. ¿La nueva variante y el retorno a clase también esto tiene que ser analizado? Por supuesto, el Ministerio de Educación a nivel de planta central ha tomado decisiones, dudablemente no se contaba con esta nueva variable, y pues, lógicamente, a través de ello haremos el exhorto como COE cantonal para que se tomen las medidas respectivas, entendiéndose que en algunos centros educativos no cuentan con las medidas de bioseguridad, no hay alcohol, y en algunos casos no hay mascarilla, los padres de familia no proporcionan la mascarilla a sus niños, y también el acudir en el transporte, en el transporte que los lleva desde sus casas hacia las unidades educativas, puede generar un nuevo rebrote, lo cual no querríamos bajo ninguna circunstancia como autoridades locales. Ingeniero, sin embargo, esto no deja de ser un riesgo, el hecho de retornar a clase, el hecho de una nueva variante, que va a depender también de las decisiones que tomen autoridades cantonales y también de la decisión que pueda tomar un padre de familia. Cada decisión se toma a nivel local. Si bien es cierto, la educación es un derecho de nuestros hijos, también lo es la vida. En todo caso, en los próximos días tomaremos decisiones, iniciaremos con exhortos para que sean las competencias nacionales quienes tomen la decisión, caso contrario, tendríamos nosotros, como COE cantonal, retornar a una medida mucho más restrictiva a nivel del tema de la educación.